Yo, yo se creo que va a salir... Se ha ofrecido una recompensa de 9000 por Mangel ¡Aaah! ¿Quién ha puesto eso? Voy a por ti Mangel, lo siento ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde? ¿Calla estás, hermano? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que llego, hijos de puta! ¡Que llego! ¡Aaah! 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 ¡Eeeey! 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 ¡Me llego a la recompensa! ¡Me llego a la recompensa! ¡Uy, uy, uy! Quiere pelea, quiere pelea, quiere pelea ¡Oh! ¡Oh! Dale ahí, dale ahí, Lobo ¿Dale ahí, Lobo? ¡Uy, qué mono va, Ángel! ¡Uy! ¡Qué bonito, qué cosita más bonita! Me parejo a la puta de Ravirri Un gato, un gato, un gato, un gato, un gato... ¡GATO, GATO, GATO, GATO! Vale, hoy haremos una prueba que demostrara nuestro valor y nuestra... ¡FAMA! ¡FAMA! Para los que no lo sepáis, vamos a hacer lo que hacían en la película de Speed protagonizado por el grandioso Keanu Reeves Y trata de ir los tres en un autobús Uno conduciendo, el resto de pasajeros Y el que conduce tiene que ir A 80 kilómetros por hora Mínimo y si baja de eso El autobús hará BOOM ¿A 80 kilómetros por hora? Bueno, 60 Me estás diciendo ¿Dónde está el 40 kilómetros? Da igual, da igual Lo hacemos por vista Si el coche se frena Si el coche se frena, el autobús se frena Estamos jodidos Así que ir metiéndoos Vale, venga Meterce, meterce Vale, estáis ahí sentaditos A ver si os puedo ver desde aquí En primera persona, sí A ver si os puedo ver aquí Vale, si freno ahora O sea, si me paro mucho El autobús va a explotar Así que tenemos que intentar Oh, Dios mío, oh, Dios mío Yo soy Satra Bullock Oh, Dios mío Vale, vale, vale Música épica, música épica Oh, Dios mío Tú, es que en una curva En una curva, en una curva La voy a liar ¡No, no, no! ¡Para, para! No, 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 no Oh, Dios mío, voy a ver, voy a ver, voy a 60, vale Si baja de 60, si baja de 60, es cuando ya estamos jodidos Esto es versión hardcore Hostia, no, 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 esto es chungo, tío, aquí puedo chocarme, cuidado Dios, no Pista Rubius mira el aeropuerto que cae por la puerta La velocidad es constante Voy a intentar No, no ha bajado ABAJAO AAAAAAAA Lobo para Lobo Stalkit Estas mirando el móvil, estas mirando sus whatsapps Sin su consentimiento El Lobo Stalker Vale Vangel, le toca el lindo gatito Al lindo gatito Venga poneme la bomba y esta preparado Preparado Te voy a poner un a ti Alex No, no, no Aquí la clave va a estar En ir Por la autopista sin chocarse con los coches Si tienes que ir en un momento por el carril contrario Así que, are you ready for this? Ready for this Yo tengo la bomba eh, osea como vea que te frenes Vais a ver como que no Ay, ay, Mangel, Mangel que la vas a liar ya Yo te aviso, yo lo voy a espontar nada mas vea que frenes eh Uy, uy, uy Uy No, 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 no No, 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 no Uy, uy, uy No estoy preparado para abrir tío, no estoy preparado para mi Joder, que te folle Vangel Que te folle no frenes mucho Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Es que no puedo girar No cuesta arriba, nos frenamos Paraaaaattt Por aquí, por aquí por aquí No, 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 la anda esta liando Uuuu Al límite Al límite El lindo gatito life diosioioioioioioioioio para izquierda, izquierda la derecha nooo hijo de p vezes vale vale esto va ser, la pelea extrema de animales sobre ruedas quien consiga sobre fingir a esto le doy 10000 dolares are고 Que no, que me estaba preparando, tío Que me estaba preparando Que me caigo, que me caigo Y vamos a ir por terrenos Levadizos Levadizos Proversión loca, vale, empezamos en 3 Tengo la mitad de la vida Podéis cubriros y eso, 1 Vamos, vamos Pelea, 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 pelea ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué hace eso? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Es más emocionante, vamos ¡No! ¡Oh! ¡10.000 dólares sin camiseta! ¡10.000 dólares! ¡No te los voy a dar en tu puta vida! ¡Que te poñen! ¡Que te poñen! ¡Tira patala, tira patala, tira patala! ¡Que estoy aquí! ¡Rondado! Vale, vale, espera, espera, espera Hacemos una cosa, si yo le gano a Alex Si yo le gano a Alex, ahora él me tiene que dar los 10.000 a mí Pero que 10.000 dólares Si no, si, 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 si estamos en España Lo has dicho súper serio Chúbete Chúbete Ya, 3, 2, 1, ya ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, Gatito contra Mapache Lo veo, Alex tú tienes que conducir Sin frenarte, por Dios Mangel Tenemos la vida completa El que gane esta se lleva 5.000, ¿vale? 5.000 dólares Dolarús 3, 2, 1, ya ¡Hijo de puta! ¡Ostias! ¡Hijo de puta! ¡Ostias, tu! ¡Ostias! ¡Ostias por toda la parte! Tres jodidos, estás jodidos, estás jodidos Lindo gatito Lindo gatito ¿Qué? ¿Qué dices? Dios, Dios, Dios No, no, no Lo he visto todo Bueno, Ángel, hoy tenemos a un invitado especial para jugar al Frogger Alex El invitado, ¡Eh! Que te estoy presentando a la gente El invitado especial es Alexi Me cago en la madre Me han atropellado Hostia, me acabo en la ceja derecha Saluda, saluda al público Ahí, ahí, aplausos, aplausos Aplausos, vale, vale Como eres el invitado especial vamos a dejarte hacerlo solo en la primera ronda, ¿vale? Así que ponte al otro lado, a su izquierda A su izquierdita Y, espérate, espérate, uy, vale Son las seis de la mañana, la gente está yendo a currar, están llegando tarde Así que, ¡Pero ponte la misma persona! Recuerda Las reglas son sobre mi Hostia, ostia, uy, 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 uy Madre mía, madre mía, que lo otro sigue Que lo otro sigue, que lo otro sigue, que lo otro sigue Vale, ahora tienes que volver, ahora tienes que volver para hacerlo limpio Limpio, ya, ya Sigue, sigue, sigue Es bien, es bien, es bien, es bien Lo conseguiré Bueno Mangel Y Alex, ¿estáis listos? Venga, ya Pero corred, corred, corred Voy, 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 voy Compra, compra Puedo, puedo, puedo Oh, oh, oh Esperas, esperas, esperas Uy Cuidado, Mangel, cayó, Mangel, cayó Aguanto, aguanto, no ha muerto todavía, no ha muerto Otra, 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 otra Otra, otra, otra La verdad, el que se lleve una primera hostia O sea, madre mía, estamos aguantando Oh, 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 oh Mierda Alemi, Alemi ha muerto, vale Mangel, quedamos nosotros dos solos, venga Alemi te haces bien Me da igual Yo lo que quiero es libertad Oh, oh, oh Ya está, he ganado He ganado una copa Venga, va, quien no muera se casa contigo Quien no muera se casa conmigo, la princesita El partner, el partner Ay, va, Rubio, tú da señal Tres Dos, ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿Cómo que dos ya? Ya, 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 ya Uy, uy, oy, uy ¡Ha frenado! ¿Qué, qué, qué, qué? Un camión No tío, porque se frenan Tío es que ha veces viene más rápido ¡Vamooo! ¡Vamoooor! Alex B, Alex B, tu te vas a cazar conmigo No, 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 objeto, objeto Alex eres mío Every time we touch I get this feeling And every time we kiss I swear I can fly Can't you feel my heart beat I know it's the last ¡Toy tu esposita! ¡Májeme! ¡Oh! 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 ¿Eso te pasa por casarte con otro? ¡Hostia! Dime que se puede subir ¡Que se puede! ¡Que se puede! Dime que se puede subir, sí, sí, sí Hoy, 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 verás ¡Dios! Va a ser muy difícil subirse ahí, creo yo, ¿eh? A ver, que lo consiga Alex, ¿eh? No, no, aquí no me deja, le doy al cuadrado y no me deja ¿Qué dices, tío? ¡Ah! ¡Májese! ¡Tío, de verdad! ¡No! ¡Ah! Y se me veis Te ha acabado desbajando el plazo Sé que no me deja, tío, no me deja ¡Dios, no me lo creo! ¡Dios! ¡Se muere! ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡El rey, el rey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! en mi fama vamos a por el Alex este tengo un puto sniper encima viene la policia por mi encima viene la policia por mi osea este mundo es injusto este mundo es injusto vamos a cargarnos a todos chan 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 estoy con la policia ahora tío esto es injusto tío ropa fuck police amana amana police oh 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 hijo de puta tu coche y si tu me ves que yo choco tu me explotas el mio ok vale asi es pero que cojones iba a cambiar la radio iba a cambiar la radio me cago en la puta ya esta me voy adios no 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 su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no no no